A Plague Tale Innocence es un juego de sigilo publicado en 2019. Fue una de las entregas más aclamadas por diversas críticas en ese año, pues tiene mecánicas muy entretenidas que jamás llegan a ser especialmente difíciles. Esto se combinó con una historia increíble que se quedará en la memoria de las personas que jugaron A Plague Tale Innocence. En este video te contaré la historia resumida de este juego. Si no eres muy fan de los videojuegos o no tienes intenciones de probar A Plague Tale, puedes quedarte en este video y presenciar tan maravillosa historia. La trama comienza con una de nuestras protagonistas, Amicia, que resulta ser una crack lanzando piedras. Está con su padre en el campo, persiguiendo a su perro cuando encuentra a un jabalí. Amicia practica su caza, pero falla, así que se dispone a perseguir al animal detrás de su perro. El perro va tan deprisa que Amicia le pierde el rastro y cuando logra alcanzarlo, encuentra al jabalí deshecho. Se siente un intenso temblor en la tierra y su perro es succionado y asesinado. Amicia regresa corriendo con su padre y le pide que vaya en busca de su mamá. Cuando le encuentra en la habitación de su hermano pequeño Hugo, se escucha que llegan soldados a su casa. Un hombre con máscara y a caballo asesina al padre de Amicia, después de que este no quisiera darle información sobre Hugo. Y los soldados salen en busca de los demás integrantes de la familia. Amicia se encarga de su hermano menor, un niño muy tierno e inocente que no entiende qué está pasando. Logra salir de la casa sin que los soldados lo noten, y escapa junto con su madre. Justo cuando se disponen a salir por una de las puertas, llegan los soldados y asesinan a Beatriz. No sin antes decirles que deben de buscar al alquimista llamado Laurentus para que salve a Hugo, pues padece de una rara enfermedad. Hugo y Amicia alcanzan a escapar y corren por sus vidas. Los niños no saben muy bien qué está pasando, pues nadie les explica nada, pero al parecer la Inquisición, esa armada de soldados, tiene la misión de encontrar a Hugo y Amicia. Ellos encuentran un pueblo que parece estar abandonado, donde piden ayuda pero nadie les da respuesta. Incluso algunas personas gritan desde sus ventanas para que los niños salgan corriendo de ahí. Encuentran a los habitantes del pueblo crucificando a unas personas, y cuando ven a Hugo y Amicia, los persiguen. En medio de la corretiza, escuchan que los hermanos son considerados como personas no gratas, que trajeron la maldición de una peste. Al parecer, hay una enfermedad que se está propagando de forma muy rápida entre los habitantes. En el mismo pueblo, han pintado unas grandes X blancas para indicar qué casas están contagiadas. Por fin, una anciana decide apoyarlos, los deja entrar a su casa y ellos entran a pesar de ver la cruz pintada en su puerta. Hablan un rato con la anciana, y ella le ayuda a Amicia a mejorar su equipo para lanzar rocas. Le cuenta que su madre ha fallecido, y Hugo se entera de esto. Amicia había tratado de ocultarle este hecho para que no se preocupara, pero después de una pequeña pelea, Hugo sale corriendo e ignorando los gritos de Amicia. Esto provoca que los pueblerinos vuelvan a encontrarlos y perseguirlos. Es ahí donde uno de ellos acorrala a Hugo. Amicia se enfrenta a él y lo asesina lanzándole una roca en la cabeza. Los dos están impactados por lo que la protagonista acaba de hacer, pero no se detienen demasiado a pensarlo pues deben seguir corriendo. Por fin llegan a un templo abandonado donde parecen estar seguros. Conocen a un viejo monje que los ayudará a llegar con laurentus. No puede acompañarlos, pues sabe que estar con esos niños es peligroso, así que les indica por dónde irse. Les cuenta que hay una plaga que se propaga por medio de ratas. Dichas ratas han mutado para hacerse más agresivas y atacan en montones. El problema es que, cuando bajan a uno de los pisos del templo, el padre se ve acorralado por estas ratas que salen por todos lados. No logra sobrevivir, pero Hugo y Amicia aprenden que las ratas le temen al fuego y siempre y cuando tengan fuego a su alrededor, la peste no podrá acercarse. Siguen el camino que les indicó el monje y llegan hasta la granja donde vive laurentus. Él encarga a su discípulo que los lleve al laboratorio. Les cuenta que Hugo tiene una maldición en su sangre y que su madre y él estaban tratando de frenar la enfermedad. Entonces, por culpa de la peste, la granja comienza a arder. Los niños, acompañados de Lucas, el discípulo, escapan y dejan morir al viejo alquimista. Lucas le otorga a Amicia varias armas para poder controlar las ratas con su equipo, pero se vuelven a encontrar con más soldados. Lucas aprovecha para contarle a Amicia que la enfermedad de Hugo se llama prima dimácula. Los niños escapan, pero se encuentran con dos ladrones que están siendo torturados. Amicia decide no ayudarlos y cuando pasan por detrás, los ladrones los delatan. Aprovechan la distracción de los soldados para atacarlos, pero los niños son capturados y llevados en celdas individuales a una zona de la Inquisición. Los mantendrán ahí hasta que llegara la autoridad correspondiente. Después de hablar un poco con un guardia, Amicia se asegura de que Hugo siga vivo. Cuando el soldado abandona su puesto, la ladrona que la usó para distraer al guardia la libera de la jaula y le dice que le ayudará a encontrar a su hermano menor en forma de disculpas por provocar su captura. Rescatan a Hugo y después buscan a Lucas. Él les dice que el alquimista le contó sobre un viejo castillo que había sido construido para que pudieran escapar en caso de que algo así sucediera. El hombre que asesinó a sus padres, Nicolás, intenta capturar a los niños, pero con la ayuda del hermano mayor de la ladrona, logran escapar, aunque él tiene que tomar otra ruta para escapar. Los cuatro se dirigen al castillo, que está un poco escondido. De igual forma, la guarida está inundada por ratas, y entre Amicia y Meli, el nombre de la ladrona, logran encerrarlas todas en un espacio del que no podrán salir. Ahí Amicia le propone a Meli que se quede, podrán estar seguros en el castillo. La ladrona no muestra especial interés en esto, pues tiene que buscar a su hermano. Después de pasar una noche ahí, Amicia nota que Hugo está cada vez más enfermo y está mostrando unas raras marcas en la piel. Lucas le dice a la hermana de Hugo que él no tiene los conocimientos para preparar el remedio de Hugo, pero que existe un antiguo libro de alquimistas donde se encuentra la receta. Así que Amicia se dirige a la ciudad con Meli, quien irá tras su hermano. Amicia tiene la misión de entrar en la universidad y conseguir el libro en la biblioteca de la misma. Logra escabullirse hasta llegar, pero ve que fuera de la entrada principal hay tropas de soldados como si algo importante estuviera pasando dentro. Amicia entra por una entrada secundaria y se encuentra con el villano principal de esta historia, Vitalis Benevent, el líder de la Inquisición. Es el hombre que contrató al enmascarado que mató al padre de los niños y que tiene a todos los soldados en busca de Amicia y su hermano. Vitalis parece que está enfermo y se inyecta sangre de otros muertos para mantenerse con vida de la infección. Es por eso que quiere a Hugo, pues en la sangre del niño, podría encontrarse la cura. Vitalis tiene secuestrado a un joven llamado Rodrik. Lo están obligando a abrir una de las puertas secretas que su padre construyó. Mientras Rodrik finge que está intentando abrir la puerta, Amicia se deshace de los guardias que lo están custodiando. Así Rodrik abre la entrada secreta y comienza a correr junto con Amicia, haciendo equipo para escabullirse de los soldados. Rodrik ayuda a Amicia a conseguir el libro y cuando por fin lo tiene en sus manos, aparece Vitalis, quien manda a perseguirlos, aunque como siempre, los protagonistas logran escapar. Espero ya te hayas dado cuenta de que los soldados en este juego son bastante idiotas. Llegan al castillo y Amicia le entrega el libro a Lucas, que comienza a descifrarlo. Tres semanas después, Hugo sigue enfermando y Lucas le dice a la protagonista que deben de buscar un laboratorio más grande porque ahí no se tiene el material necesario. Regresan Melie y Arthur, le cuentan a Amicia que vieron a su madre en los castillos donde rige la Inquisición y que la están torturando para sacar la información de Hugo. Amicia no lo puede creer, ya que pensó haber visto a su madre morir. Aún así, ella prefiere no contarle a Hugo porque sabe que su hermano se pone un poco berrinchudo, por no decir molesto, cuando se menciona a su madre, pero Hugo estaba escuchando la conversación a lo lejos y se había enterado de que su madre estaba viva. Con esta información, Amicia parte con Lucas para ir a su casa y encontrar los elementos que estaba usando su madre para crear el medicamento de Hugo. En el camino se encuentra con soldados moribundos que le piden ayuda, pero el juego deja tomar la decisión al jugador para elegir si matar o no a estos soldados. En mi caso, les reventé la cabeza con una piedra. Pero bueno, sigamos. Llegan hasta las habitaciones y ven algo sorprendente. El cuarto de Hugo está intacto. Mientras Amicia analiza esto, Lucas está más concentrado en que los materiales no son suficientes y le pide a Amicia que piense en donde su madre pudo tener un laboratorio escondido. Amicia recuerda que había una zona de la casa donde tenía prohibida la entrada, así que se las arreglan para llegar ahí. Para entrar en la habitación, Amicia tiene que encender unas luces que están en los nidos de las ratas. Cuando llegan al laboratorio, se encuentran con el trabajo inconcluso de su madre, pero Lucas reconoce que ha llegado demasiado lejos para haberlo hecho sin las instrucciones del libro, y encuentra un pequeño error que ha dejado inconclusa la operación. Mientras consigue los materiales, comienzan a llegar a ratas por todos lados. Amicia prende el fuego para ahuyentarlas, pero esta vez son demasiadas y están formando enjambres de ratas para apagar el fuego. Amicia puede deshacer dichos enjambres lanzando piedras con fuego. Aún así, son demasiados y se ven acorralados. Cuando parece que llegaron a su fin, Lucas termina el elixir. Las ratas se detienen y le hacen espacio. Lucas atribuye esto a que ella sabe que el remedio está completo. Amicia le da la cura a Hugo y se van todos a dormir. Al día siguiente, Hugo no está en su cama, y ni Lucas, ni Rodrik, ni los ladrones saben dónde está. Son cinco adolescentes y ni uno puede cuidar que un niño de cinco años se escape del castillo. Amicia sale corriendo en su búsqueda y tropieza. Se golpea fuertemente la cabeza y comienza a tener alucinaciones. En dicha alucinación, ve a la anciana que los ayudó en primer lugar. Cuando encuentra a su hermano menor, este no la quiere ver. Está molesto por no contarle que su madre seguía viva. Cae en otra alucinación, donde sí logra rescatar a Hugo, aunque se le escapa de nuevo, porque escucha la voz de su madre. Amicia persiguiéndolo se encuentra en un nido de ratas lleno de soldados muertos. Todos los soldados que Amicia ha matado para sobrevivir con Hugo. Y así, Amicia es comida por ratas en su alucinación. Como ya sabemos, Hugo es un maestro del sigilo y tiene una fuerza increíble. Está sentado, un monje se encuentra sacándole sangre y en un momento de distracción escapa y sale en búsqueda de su madre. De una u otra forma, como les dije, los soldados de este juego son estúpidos. Llega hasta donde está Vitalis y escucha que su madre sigue viva, pero está encerrada en una prisión. También, Vitalis tiene una discusión con un portavoz del papa. Yo la verdad en este punto pensaba que Vitalis era el papa, pero no, solo tiene la pinta. Bueno, el punto es que dicho portavoz le dice que el papa está muy molesto por todo el alboroto que ha causado, así que le ha encargado que lo excomulgue y que dé por terminada la inquisición. Vitalis se niega diciéndole que no pueden excomulgar a un santo y manda sacar al portavoz. Vitalis se inyecta la sangre de Hugo y se cura. También obtiene un poder, pero en eso llega Nicolás, el hombre que asesinó a su padre. Y Vitalis le ordena que torture a la madre de Hugo para sacarle más información sobre el niño y sus poderes. Así que Hugo persigue a Nicolás para encontrar a su madre. Cuando la encuentra, ella le da la indicación para que encuentre las llaves. Ya les dije que los soldados son realmente idiotas. Un niño de 5 años les quitó las llaves. Bueno, no importa. Su madre le cuenta a Hugo que tiene un poder y que si se concentra puede controlar a las ratas. Así logran escabullirse y llegar hasta donde está Vitalis. Hugo y su madre se enfrentan a los soldados. Hugo manda a las ratas para que asesinen a estos guerreros, pero termina muy cansado, con fuertes dolores de cabeza. Y así, de nuevo, toman a su madre. Tres días después, Amicia despierta de su fuerte golpe en la cabeza. Pasan los meses y mientras todos llevan una vida feliz y libre, Amicia sigue consternada por su hermano. Decide prender las antorchas, pero las ratas salen del agujero y empiezan a formar enjambres para apagar el fuego. Arturo y Amicia quedan encerrados y tienen que idearse un plan para escapar. Se meten todos en el refugio y están pensando en qué pueden hacer. En eso, llega Nicolás con Hugo y ataca a los chicos. Hugo está irreconocible y utiliza las ratas para atacar a sus amigos. Ellos corren, pero logra capturar a Amicia. Le ordena a Hugo que mate a su hermana, pero el niño duda por un momento ya que parece reconocerla. Amicia logra abrazar a Hugo y Hugo cambia por completo. Vuelve a ser el niño que era antes. Nicolás, molesto, se decide atacar a Amicia por su cuenta y entonces Arthur le lanza un montón de piedras. Nicolás está en el suelo. Arthur toma una piedra para rematarlo, pero se distrae con los poderes de Hugo. Y entonces, Nicolás lo atraviesa con su espada y aquí comienza una de las batallas finales. Esta batalla es chistosa. Es como cualquier mecánica de sigilo antes vista en el juego, pero con la condición de que Nicolás puede sobrevivir a tres ataques de ratas. Tiene una espada que prende fuego y es más rápido que los soldados normales. Los hermanos lo vencen. Nicolás es comido por ratas y se reúnen con sus amigos. Melie, llena de dolor, dice que irá a acabar con la Inquisición por sí misma y sus amigos se le unen. Los cinco irán a derrotar a Vitalis. Llegan al pueblo y se detienen por separado porque esto es un juego de sigilo y no puedes controlar a cinco personajes, así que Amicia se va con Hugo y Rodrik, donde tienen que eliminar a tropas de soldados muy numerosas. Esto es especialmente difícil porque Rodrik es pura fuerza bruta y le encanta no esconderse, así que más de una vez los soldados encuentran tu posición. Como el grupo está separado, la única forma de reunirse es yendo por una casa incendiada y con la ayuda de Rodrik logran romper todas las puertas. El problema es que el camino que lleva al palacio donde está Vitalis está protegido por arqueros. Para la buena suerte de nuestros personajes, con un nada obvio diseño de nivel, hay un carruaje que puede usar como escudo. Rodrik lo lleva todo por su cuenta mientras Hugo y Amicia se esconden para no recibir flechas. Y bueno, yo me pregunto, ¿por qué no se lo llevaron los tres por un costado? Así lo podían mover y esconderse al mismo tiempo. No importa. El punto es que Rodrik recibe muchas flechas en su cuerpo y como último suspiro lleva a Hugo y Amicia hasta donde están Meli y Lucas. Él muere en la puerta del palacio desangrado y Hugo lamenta mucho su pérdida. Por alguna extraña razón, Hugo lo admiraba mucho. Pero niño, controla las ratas, ¿como para qué te interesaría tener la fuerza de Rodrik? Avanzan y se encuentran en la última oleada de soldados que Hugo y Amicia se encargan de eliminar y por fin se encuentran con Vitalis. Hugo y Amicia se le enfrentan. Vitalis controla las ratas blancas que Hugo había visto en su exploración por el castillo y dichas ratas no le temen a la luz. Así que ahora tenemos ratas negras versus ratas blancas. Se enfrentan hasta que Amicia logra estar muy cerca de Vitalis. Ahí hay otro enfrentamiento en el que Amicia tiene que esquivar las ratas blancas mientras Hugo lanza enjambres hacia Vitalis. Después de tres rocazos en la cabeza, Vitalis cae y ve a Hugo. Levanta su dedo. No tengo idea de qué signifique esto. Creo que Hugo en algún punto de su vida perderá el control de los poderes que tiene, pero eso es algo que se descubrirá en una posible secuela. El juego nos pone tres días después, cuando todo está normal. De nuevo Hugo y Amicia pueden visitar pueblos. Las ratas no han aparecido en tres días y la gente comienza a salir y hacer sus actividades cotidianas. Hugo escucha sobre una feria, pero no le permiten pasar porque al parecer aún hay soldados persiguiéndolos. Meli los dejó. Hugo piensa que es su culpa y así se van con su madre y Lucas a un lugar seguro donde puedan ayudar a su madre a recuperarse. Esa es la historia de A Plague Jail Innocence, un juego que a mi parecer merece muchísimo la pena. Es muy divertido y su historia es muy atrapante. Tiene un pequeño defecto. Y es que el juego parece que te prepara todo el tiempo para una pérdida catastrófica. Pero además de las muertes de Arthur y Roderick, no pasa nada terrible. Dichos personajes no eran tan cercanos a los protagonistas como Lucas o Meli. Solo faltó eso. Un poco más de tragedia. Y eso es todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado. Si es así y gustas apoyarme, puedes dejarme un like y suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.